Así que, chicas, la suerte la tienen ustedes. Ustedes van a elegir cuál de esos mandilones son los que ustedes van a utilizar para la serie de juegos que vamos a realizar. Estos juegos les van a ayudar para echarle un ojo a todos los hombres. Y si, por ejemplo, a usted le toca uno de esos mandilones, pero no le ayuda como usted lo desea y siente que no va a llenar tampoco el espacio, como dijo la Recia, entonces le puede echar el ojo al de su compañera. Y qué tal, y usted se lo puede, más adelante, quedar con él. Así que, esto es para quienes los conozcan un poquito más. Vamos a comenzar. Si saca un papelito y ese mandilón ya no está, va a sacar otro. Vamos a ver quién va a ser su pareja por el momento. El policía. ¡Uy, el policía! Todo en el bombocito. Ok, vamos a ver la fresita, a quien le toca. Arquitecto. ¡Arquitecto! Dice que está dispuesto a dibujarle la casa de sus sueños. Vamos a ver, Sugar Mami. El boxeador. ¡El boxeador! ¡Ay, ay, ay! Esto se va a poner bueno, porque ese boxeador es un gran interesado. Y la mami que está dispuesta a regalarle montos. Vamos a ver. Perla negra. El enfermero. ¡El enfermero! Ok. Ok, vamos a ver Gatúvila. ¿Qué dirá su suerte? ¿Será que le tocará con el mecánico industrial? Será la suerte. Veamos. ¡Estalación! ¡Ranchero! Ok, el ranchero ya no está, así que tiene la segunda oportunidad. ¡Gracias, Dios! Puede que sea el mecánico industrial. ¡Ay, Dios mío! ¡Salvavidas! ¡Uy, salvavidas, papi! El papi de los siete mares. Vamos a ver la negrita. Vamos a ver cómo anda de suerte. O mala suerte. Si le sale el reggaetonero, va a tener que agarrar otro. El millonario. ¡El millonario, papi! El millonario. Va a ser su pareja. Se lo quitaron, porque ella lo tenía ya viquiliado. Ok, vamos a ver. ¡Mua, mua! El bombero. ¡El bomberito! El destino los une. Ok, vamos a ver. Dulce. Dulce María. Vamos a ver. ¿Quién le tocará? ¡El doctorcito! Bien, ok. Vaya. Vamos a ver quién le tocará. Técnico. El técnico, o sea, el mecánico industrial. ¿Será que la herramienta que el mecánico se carga, la que andaba por fuera, ¿será que llena ese espacio que están buscando? Yo esperaba algo mejor. Ok. Vamos a ver. Baby Candy. El tomandante. El reggaetonero. Pero como ya no está, entonces, puede elegir uno más. ¡El soldado! ¡El soldado! ¡Oh, ok! ¿Casualidad o suerte? Nunca se sabe. Destino o casualidad. Destino o casualidad. Vaya. Ok, ya. Y mire cómo se le alegró el corazón. Ok, vamos a ver. ¿Quién le toca? ¡El stripper! ¡Ey, ay, ay! Y... Por consiguiente, a usted le toca nada más y nada menos que... ¡Ey, destino o casualidad! ¡Espera! ¡El vaquero! ¿Salió el enfermero? Sí. ¡Es como la norma! ¡Ah, la norma, mamá! ¡Ajá! Ok, entonces, el vaquero. No, porque ahí también el enfermero también ahí, pues. El enfermero puede ser destino o casualidad. No hay salvaje. No se sabe. ¿Será que el enfermero la puede salvar todavía? No se sabe. Ok, chicos y chicas. Como les explicaba, después de esta rifa, nos vamos a enfrentar a una serie de juegos. Una serie, una serie de juegos que vamos a llevar a cabo con cada una de sus parejas. Así que, por favor, chicas, les voy a pedir que se emparejen con sus parejas. Aquí al centro, ya saben cada una de ustedes, chicas, con quién les tocó. Así que, momentáneamente, busquen a su chica y su chico. Y vamos a formar una media luna, empezando de allá, continuando allá y terminando acá. Una media luna. Para que el público conozca las parejas que van a estar a la par, boxeadoras, a la par, deben de estar atopando ya. Ok. Jálense para este lado. No, para este lado tienen que jalarse, para que queden como media luna. Jálense, jálense, jálense. Jálense. Jálense un poquito, doctorcito, ahí más separadito, vaya. Ahí ya tenemos espacio para todas las parejas. Así que, el emparejamiento queda de la siguiente manera. El enfermero... Está parado. El enfermero con la perla negra. La negrita... Con su millonario. Eso es bueno. La ojos de gata. Con su vaquero. Lo que el padrino tanto desea. Ay, ay, ay. Y por aquí tenemos... El bomberito con la mua mua. Y... La pareja más pareja. Tenemos al soldado militar con... Baby Candy. Está tan feliz y contenta. Y por acá tenemos... Nada más y nada menos que... A... El stripper... Con... La devora maridos. Y aquí... La recia... Que anda buscando una llave... Que abra... ¿Dónde está? Esa puerta. Pero en el caso de ella dice que no es puerta. Es portón. Así que tal vez el mecánico tenga esa llave de ese portón. Y aquí... La dulce... Con... El doctorcito. A ver si cuando ella le falte la respiración... El doctorcito le pueda... Meter la manguerita... Para darle oxígeno. Y aquí tenemos... A... La... Gatuela... Con quien le va a salvar la vida. El caballito de mar. El guardián de los siete mares. Es el salvavidas de Baywatch. Y aquí tenemos a... El bomboncito... Con... Su policía. Que si se porta mal... Esta noche dice que está dispuesto... A llevársela. Arrestada. Y no para la comandancia... Sino para su casa. Y que allí le va a dar el castigo que ella merece. Por portarse mal. Y... Por acá tenemos... A la fresita. La fresita... Que quedó... Emparejada... Con... El ingeniero civil. Vamos a ver... A ver... Cómo le va. Y... Por último... Tenemos acá... Al... Boxeador... Que al parecer... Él está contento y feliz... Con su pareja. ¿Por qué será? Tal vez no por su belleza... Pero sí por lo que ella posee. Y a él... Le encanta... Que las viejitas... Le regalen... Presentes. Que las mujeres le den... Motos... Carros... Lociones... Y muchos regalos... Que él... Él prefiere. Así que... Vamos a ver... Si la Sugar Mami... Todavía puede ser... Compañera... De... El... Boxeador. Así que... Por favor... Conozcan bien a su pareja... Pueden presentarse uno al otro... Díganle su nombre... Díganle sus gustos... Díganle todo lo que necesiten decirle a su pareja... Porque... Porque... Con cada uno... De ellos... Les tocará... Realizar... Unos juegos... Por ahí... Muy bonito... Aquí el... El millonario... Pues parece que ya se presentó con su chica... Ya la tiene comprada... Ya le regaló su... Par de billetes... Ya le regaló su cadena de oro... Valorada en 100 mil dólares... Pero eso... No es nada para él... Así que... El millonario... Ya encontró... Su chica... Y... Por supuesto... Una de las parejas... Que al parecer... Si son pareja... Aquí... La perlita negra... Con el doctorcito de blanco... Van a estar participando en estos juegos... Así que... Chicos y chicas... Nos vamos a una pausa... Y regresamos con los juegos... A ver... Se va a poner bueno y candente... Atención a todos... Porque... Esto... Va a estar... Bueno... Millonario... El piso... Millonario...